Muy bien, sinceramente no sabía como comenzar este video y lo digo ahora si en serio Como ustedes saben me encanta hablar de videojuegos, pero sin duda alguna jamás había conocido ni había oído hablar de Big Apple Fantasy Y bueno por el evidente nombre ustedes saben a quien hace parodia, aunque se le considera también un spin off Así que gracias a Nolex que nos donó un super gracias, fue que nos motivamos a saber de esta saga Y bueno el aunque propuso la quinta parte, realmente esta misma quinta parte te lleva a las demás partes E incluso te termina dando a conocer las animaciones que hicieron hace mucho tiempo Así que que mejor que comenzar con la saga de Big Apple Fantasy, así que empecemos este video de una muy buena vez Y bien, como comenzamos a hablar de Epic Apple Fantasy Y se los digo de una vez, ese era el problema principal que he tenido con esta saga Es muy difícil de entender a la primera Aquí les pasa un poco de ese contexto, literalmente creí que en un principio La animación fue primero y después fue el videojuego, pero resulta que no es así del todo Y que sinceramente yo el lore de esta saga no lo entendía mucho Que a veces el 5 conecta con el 1, con el 2 y así sucesivamente O las animaciones conectan con casi todos los juegos y muchas cosas así Solo les puedo decir que entre videojuegos como Parasite Tip, este videojuego y Metal Gear Son los únicos que me han tenido esa complicación con su lore que a veces es un tanto revuelto Y ya me imagino como debe ser el lore de Zelda Otra cosa que le haya un poco complicada a Epic Battle Fantasy Que es raro como que en Natam no sea muy conocido Y vaya, este videojuego usa bastantes referencias que por acá en Natam conocemos Digo, puedo decirles una, alerta de spoiler Está Goku como un enemigo ¿Cómo carajos? Este videojuego nos ha dado a conocer como El perturbador origen de Goku Black en Epic Battle Fantasy 1 Ha de ser porque no había un Abados Tetón Otra cosa también muy destacable a comentar es que este videojuego solo tiene un creativo como tal Conocido como Marv Rosak Que vamos a ser muy sinceros Aun cuando el formato de videojuegos y animaciones Flash pueda llegar a ser mucho más fácil de usar Vamos, tiene un gran mérito este hombre, ya ni las compañías hacen esa gran dedicación O sea, si le diéramos lo que actualmente costó Concord Este hombre hubiera hecho esto 10 veces mejor O quien sabe, igual ni él no podía hacer ese gran milagro Y bueno, les puedo decir que este videojuego comenzó como un videojuego de estrategia Aun con el evidente nombre Ya saben, el nombre de esa saga que le gusta a muchos españoles Claro, evidentemente, al ser una especie de parodia y spin-off de Final Fantasy Aunque les voy a ser muy sinceros Nunca he jugado un videojuego de estrategia en mi vida Y hay otra razón por la cual este videojuego me costó mucho entenderlo Junto con otros videojuegos de estrategia que, por ejemplo, he tratado de llevar a un video Pero bueno, vamos a hacer el intento primero con este Así que sin más, empecemos explicando a Epic Battle Fantasy 1 Así que vamos a ello